Gracias por continuar con nosotros en Cosa Pública 2.0. En los últimos días hemos estado platicando bastante del tema de la marihuana a raíz de la iniciativa que presentó el diputado del PRD Enrique Velásquez para regular el consumo de la marihuana y también permitir que se pueda utilizar con fines médicos y elevar la cantidad de gramos que se puede portar con fines de consumo personal. Vamos a dar continuación al tema pero hoy hemos invitado a Carlos Cervantes y a José Luis Ortiz, ellos son integrantes del colectivo 420 Guadalajara, es un colectivo que desde hace tiempo traen iniciativas, traen trabajos a favor de desmitificar todos los mitos, las leyendas que hay en torno a una planta que hay que recordar que tiene, creo, ustedes me dirán, José Luis es biólogo, pero alrededor de 4.000 años, desde hace 4.000 años se ha consumido por parte del ser humano, ha sido la base, la base de muchos sistemas de curación, la base de muchas cosmografías, de culturas ancestrales. Sin embargo ha sido en los últimos 100 años en los cuales se ha prácticamente mitificado, se ha satanizado el consumo, criminalizado el consumo de esta droga al punto que estamos aquí en el siglo XXI, todavía incluso este fin de semana el secretario de salud de Jalisco publicó por ahí una columna invitada donde pues prácticamente decía que no tienen ningún uso medicinal esta planta, digamos en contra de una tradición milenaria. Pero bueno, bienvenidos Carlos, José Luis, una pregunta que teníamos la duda aquí antes, es el 4.20 es un número universal, digamos, de los consumidores, de los activistas de la marihuana, ¿por qué? ¿Cuál es el significado del 4.20? El 4.20 es una hora en la que algunos estudiantes en Estados Unidos se juntaban a fumar marihuana después de clases abajo de la estatua de Luis Pasteur, entonces desde ahí viene el 4.20 y después ya se hizo una señal, pero ya más mundial, se fue adaptando por medio de varios activistas y colectivos atrás en el mundo. ¿Y desde cuánto se formó 4.20 aquí en Guadalajara? 4.20 en Guadalajara, nos conocimos hace cinco años en una celebración el 20 de abril, 4.20 de nuevo, en Avenida México, que se juntaban varias personas, ¿no? Y de ahí hicimos vínculo a través de las redes sociales y empezamos a hacer el activismo a favor de la información, más que nada de la desmitificación de algunas satanizaciones que se le ha dado a la planta, ¿no? Como el hecho de que el marihuana te va a saltar, te vas a quedar menso por estar fumando, ¿no? Pero también algunas verdades, ¿no? Como el hecho de que es el caso para los menores de edad que no es nada buena porque sí afecta su capacidad cognoscitiva. Entonces, el cuerpo se debe desarrollar 20, 22 años y de ahí la persona ya decide, dentro de sus libertades, si usarla o no usarla porque también está dentro de la Carta de los Derechos del Paciente, creo que es el punto 4, en la que dice que el paciente puede escuchar todos los tratamientos del médico y él es quien va a escoger el tratamiento que quiera seguir. Vamos como, aprovechando que está José Luis Ortiz, a hablar un poco de los orígenes. La marihuana, José Luis, ¿desde hace cuánto tiempo existe? ¿desde hace cuánto tiempo los humanos han estado usándola y para qué se puede utilizar? Pues la marihuana existe, yo creo, desde que existen las hierbas, ¿no? Desde que ya existen las plantas un poco más complejas, es compleja un poco como la orquídea. Entonces ya tiene muchísimos años presencia aquí en el planeta Tierra. La utilizaron, yo creo, si mal no recuerdo, los egipcios y los ascéticos, primero, hace más de 3.000 años antes de Cristo. Entonces, el primer registro que existió fue hace aproximadamente 4.000 años antes de Cristo, aproximadamente 6.000 años a partir de ahora. Sí, hay que sumarlos. Claro. Entonces, se empezó a utilizar básicamente como terapias para problemas sexuales, para problemas de parto, ¿no? Para ayudar en las labores de parto, para los dolores, se utilizó en las regiones de la India. De hecho, hay una que es específica de ahí, la Indukush, que es de esa región, y se utilizaba mucho para cuestiones médicas de dolores, porque esa es específica para dolores. Luego, no se dieron cuenta que también servía para cuestiones de la cabeza, ¿no? De esquizofrenia, de depresión, entre otras cosas, pero esas ya son las variedades más activas. Entonces, claro que tiene beneficios médicos desde hace mucho tiempo. Nomás se dio un problema, creo que fue en el 37, donde hubo un choque entre dos tipos de industria, la del algodón y la del cáñamo, donde uno se vio beneficiado, ¿no? Como lo vimos hasta ahora. Eso le iba a comentar, justo hacia el año 37, en Estados Unidos, sale la primera ley que prohíbe la marihuana. Yo la versión que había escuchado, que la recuerdo de un documental que se llama Grass Marihuana, muy bueno, era que en ese momento se creó lo que era la primera agencia antinarcóticos de Estados Unidos, que era dirigida por un señor que se llamaba Harry Ansingler, que era como el primer zar antidroga en Estados Unidos, pero necesitaba financiamiento. Entonces, creó toda una campaña, porque la marihuana había pasado de los agricultores mexicanos, ya estaba pasando a las clases medias estadounidenses, a trabajarlo allá. Entonces, al momento que las clases medias, los blancos ya comenzaban a usarla, este comenzó toda una campaña, satanizando la marihuana, con lo cual consiguió fondos federales para instablar ya esa primera ley. Pero había un conflicto de papeles también. Carlos. En sí, en ese tiempo, aquí estaba el director de salubridad, el doctor Salvador Salazar Viniegra, que él era médico, psiquiatra, especialista en toxicomanías, en adicciones. Entonces, cuando esta campaña llega al país, él se dedica a decir que no, al igual que la Asociación Americana de Médicos. Entonces, él hace un artículo en la revista Criminali en 1938, donde a partir de su experiencia y de la observación de varios pacientes, él, como director de salubridad, dice que no es válida la campaña que están haciendo en contra. Ya después sale Lázaro Cárdenas de la presidencia y se vuelve a prohibir, pero él traía este modelo de dispensarios, de que se le esté regulando las drogas a los toxicomanos. En ese momento, entonces, es un punto importante para criminalizar el consumo de la marihuana. ¿En ese momento, entonces, en el país se podía consumir libremente? Pues con anterioridad se podía consumir libremente, claro, porque no era una planta que estaba prohibida, no tenía muchos fines medicinales, como ya lo hemos mencionado. Entonces, la población la cultivaba para muchos tipos de cosas, incluso para la industria, para la fábrica de pantalones de cáñamo, que muchos antes lo conocían, que fue lo que le vino también a dar un poco en la madera al capital, porque son pantalones que duran mucho, no se tienen que estar... Son pantalones que se hacen a partir de fibras de cáñamo. El cáñamo industrial es el macho, básicamente. Ese no da resina, ese lo único que produce son fibras, crece muy alto, el puro tronco principal, no crece muchas ramas secundarias, puro tronco principal, muy alto, hasta 4 metros. Una especie de bambú a lo mejor. Por decirlo de otra manera, pero es el macho, básicamente. Y ese es el que genera todas las fibras que se utilizan en la industria. Entonces, la planta no estaba prohibida, ni Estados Unidos estaba prohibida. De hecho, antes de la prohibición, hubo un decreto que casi obligaba a la gente a cultivar marihuana en sus casas, porque era la planta tan beneficiosa que preferían que la cultivaran. Entonces, en este contexto es más bien de competencia comercial, de competencia de negocios, que la industria de los algodoneros, digamos, es una campaña en contra del cáñamo y de la marihuana. Básicamente era la historia que yo tenía, sí, un poco más específica a lo que me mencionó en el documental de Gras, pero sí, a grandes rasgos, era el choque que tuvo con la industria algodonera, entre otras industrias, que también estaban apoyando a una campaña de alguna persona. Y claro, todo está abajo. También tenía que ver con una guerra comercial por el tema del papel para el periódico. Estaba William Randall Hurst, que es uno de los magnates de los medios de comunicación de Estados Unidos, que se vio amenazado porque venía el papel de cáñamo como un gran sustituto para el papel tradicional para los periódicos. Decidió con esta campaña, aprovechando en los años 30, pues satanizaron, prohibieron prácticamente la producción de cáñamo y, bueno, pues triunfó este emporio perlístico. Carlos Cervantes, ¿y qué siguió después? Con esta, digamos, es un punto de quiebre importante para el consumo, no solamente aquí en México, sino quizás en el mundo, y que revierte una tradición del consumo, por decirlo de alguna manera, libre. De la marihuana, ¿qué siguió después en el país? Se penaliza la producción aquí en México. Entonces estamos hablando, al inicio era muy castigada la producción de marihuana, ¿no? Estamos hablando que por ahí del 1950 eran 15 años de cárcel por producir marihuana, ¿no? Ya después, pasando el tiempo... Perdón, entonces una pregunta. Entonces el gobierno mexicano, el que siguió después de Lázaro Cárdenas, que fue Ávila Camacho, ¿él compró de alguna manera el discurso y las políticas de Estados Unidos ya desde entonces? Sí. De penalizar y criminalizar. Terminando Lázaro Cárdenas, se vuelve a prohibir, porque digamos que estuvo legal algunos meses, se vuelve a prohibir automáticamente en cuanto entra Ávila Camacho, y después, al pasar de los años, se ha ido reduciendo la pena corporal por producción de marihuana, pero a partir de 1990 es cuando aparece esta figura, de 1997 creo que fue, de que ya puede haber una aportación por parte del usuario, que son 5 gramos en la ley federal de salud, en la ley general de salud. Carlos, Carlos, 5 gramos, ¿cuántos cigarrillos son de marihuana más o menos? Vienen siendo, ahora sí que decimos que depende quién ponche, pero vienen siendo de 4 o 5. Si es un 4 o 5, pues no, 4 o 5 normales. 4 o 5 cigarros. Vienen siendo 5 cigarros, si lo comparamos con los de tabaco, los especiales. Sí. Ok. Entonces, ahí es donde se permiten ya los 5 gramos, así a finales de los 90. Sí. Ahora, por el lado del uso medicinal, no se recomienda que sea fumada, sino se recomienda a partir de otras formas, ya sea la vaporización de la planta, por medio de, valga la redundancia, vaporizadores herbales, que es como si tuviéramos un encendedor del cigarro que suelta calor y va soltando la sustancia activa sin dar residuo de la planta. O sea, nada más se absorbe la persona lo que vienen siendo los cannabinoides, que son las sustancias de las que se quiere hacer provecho por el lado medicinal. Sería este el uso, digamos, como más terapéutico, no sé cómo dicen, ni se tiene que fumar. Pero, ¿qué siguió en términos de entonces de la criminalización? ¿Cómo es que también, pues es un factor muy importante cuando entra el narcotráfico, se comercia de manera, cuando se ilegaliza y se empieza a comercializar, empiezan de algún modo también a asociarse a actividades delictivas, violentas, armadas? No sé qué me puedan contar al respecto. Bueno, pues la cuestión de la planta... Básicamente la planta no tiene que ver en la cuestión del manejo que se le dé socialmente, ¿no? Porque la penalización, lo que conlleva en general, la penalización no solo de la planta, de cualquier otra cosa, es a la ilegalidad, a un mercado negro. Porque evidentemente esta planta ya tiene con nosotros como humanos tiempo 6.000 años, ¿no? Ya lo hablamos. Entonces, claro que es una planta que la gente va a seguir utilizando. Claro que es una planta que toda la gente por la tradición cultural la va a conseguir si no es con el alcohol, el abuelito siempre... No falta el abuelito que tenga su marihuana con alcohol para las reumas. Toda la gente la utiliza y tiene que de alguna manera adquirirla. Ahí ven en un mercado de oportunidad unas personas dentro de la ilegalidad y pues surge, ¿no? Pero claro que el culpable principal es el gobierno y su penalización. La cuestión de penalizar una planta genera un caos, ¿no? Entonces, ¿qué fue cuando empezó a cultivarse creo que en Sinaloa y empezó a exportarse a Estados Unidos que ya también empezó a hacer un mercado cuando se convirtió en ilegal entre los 50 y los 70, creo, ¿no? Sí. Deja de haber una regulación. Entonces el narcotráfico empieza a aprovecharse de las necesidades de algunos campesinos y pasa esto, ¿no? Que empiezan a haber las rutas de narcotráfico y no nada más de marihuana sino que se fueron agregando otras sustancias por el opio que era de los chinos en la frontera con Estados Unidos que después el mismo narcotráfico fue el presidente Abel después de... Abelardo Rodríguez Abelardo Rodríguez después de Álvaro Bergón Abelardo Rodríguez quien pensaba hacer negocio con eso, ¿no? Entonces después llegan las políticas de los estadounidenses que dicen no a la producción pero la no regulación crea en la planta amoníaco, ¿no? El paquetito este que nosotros vemos que decomisaron que viene encintado y todo esto la falta de oxigenación de la planta crea amoníaco y esta planta está yendo con sus vicios a los consumidores, ¿no? Y son cosas que las personas no saben por eso nosotros pugnamos porque ya los consumidores de cannabis los que no consumen que no consuman, ¿eh? Los que ya son consumidores que se... que vean por un lado el autocultivo que sea desde que ellos mismos pongan su semilla la estén regando como cualquier cultivo orgánico, ¿no? Con agua natural con compuestos biodegradables, ¿no? Que la estén fertilizando a partir de los mismos residuos de las plantas Nosotros creemos que esto es una oportunidad para no dar continuidad a ese ciclo de la ilegalidad Y que consumir amoníacos o productos basura Vamos a ir a una pausa y al regreso continuamos charlando con Carlos Cervantes y José Luis Ortiz del colectivo 420 Guadalajara Volvamos Cosa Pública 2.0 Continúa en unos momentos Radio Universidad de Guadalajara Tendiendo puentes Si fuiste ganador del concurso Creadores Literarios Phil Joven en alguna de sus ediciones el Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara te está buscando Por favor, comunícate al 3942-4124 o a través de la página de Facebook Creadores Literarios Phil Joven En Guadalajara existen más automóviles que árboles por metro cuadrado En la década de los 80 se contaban 7.5 personas por vehículo y en los 90 se redujo a 6.7 y hace un año llegamos a 2.5 personas por auto En las últimas fechas la bicicleta se ha convertido en una alternativa limpia saludable y eficiente para miles de tapatíos que han decidido cambiar las cuatro ruedas y evadir el constante y creciente tráfico de nuestra urbe Los paseos nocturnos la vía recreactiva y las manifestaciones como el paseo desnudo han ayudado a concientizar sobre el uso indiscriminado del automóvil así como fomentar el respeto al ciclista y al peatón Sin embargo la ciudad aún no está lista para albergar por completo este movimiento desde el año 2009 a la fecha se han registrado más de 100 muertes de ciclistas por el descuido y la intrudencia vial del transporte público conductores y la deficiencia en el estado de las calles y avenidas El impulso al movimiento ciclista se debe en mayor medida a las organizaciones civiles como Guadalajara en Bici Ciudad para Todos y Bicicleta Blanca y a los mismos ciudadanos quienes han luchado y gestionado espacios y ciclovías ante una intermitente atención de las autoridades actualmente en Guadalajara hay aproximadamente sólo 15 kilómetros de ciclovías cerca de 30 opciones de paseos colectivos y más de 100.000 usuarios utilizan la vía recreativa será la bicicleta el transporte del futuro Radio Universidad de Guadalajara cuatro décadas viviendo y contando Radio Universidad de Guadalajara Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara continuamos seguimos en este último bloque de Cosa Pública de este lunes estamos conversando con Carlos Cervantes y José Luis Ortiz del colectivo 420 quienes pues se han dedicado a tratar de derrumbar de combatir estos mitos que hay alrededor del consumo y producción de marihuana y bueno tratando de justamente proponerla su despenalización y un uso responsable para cerrar esta idea de los orígenes cuáles son desde su punto de vista Carlos y José Luis como los principales mitos que hay en torno al consumo de la marihuana y bueno qué sería lo conveniente a ustedes qué les parece esta propuesta que está planteando aquí en Gales con el diputado Enrique Velásquez de esta regulación más como términos medicinales y cuál sería digamos un asunto ideal no sé quién quiera empezar sobre los mitos José Luis Sí pero uno de los mitos que dice la gente mucho es que el marihuana se vuelve violento y no es cierto la marihuana lo que hace es estimular los receptores del CBD lo que hacen es la sativa básicamente van al cerebro y eso es lo que hace es mantener activa una persona de que si tiene depresión problemas de esquizofrenia entre otras cosas y las síndicas van al cuerpo lo relajan quien haya fumado marihuana de la que venden en la calle sabrá lo que estoy diciendo fuman y se relajan no se vuelven violentos no les dan ganas de estar robando nada de estar destruyendo absolutamente nada que estar cómodos con su idea de su yo ¿de dónde viene esta idea de que los marihuanos son violentos y luego es el paso también como se decía a otras drogas quizás más duras? pues quizás desde la misma percepción desde la planta por la ilegalidad y porque es evidente que hay personas que consumen marihuana y que además consumen otro tipo de drogas que el hecho de que consuman otro tipo de drogas no es relacionado al hecho de que hayan consumido marihuana o sea no quiere decir que hay una relación directa sobre la cantidad de consumo de marihuana y la cantidad de consumo de otras drogas igual podría decirse del alcohol y el uso por ejemplo de cocaína podría estar relacionado por algunos de hecho estaba leyendo un estudio en la revista Time que hablaba justamente que estaba rompiendo ese mito según el cual que incluso todavía aquí se mantiene escuchado a periodistas líderes de opinión diciendo no es que si se permite la legalización de la marihuana eso lleva a que consuman cocaína opio heroína lo cual pues es totalmente falso se estaba leyendo un estudio de la revista Time de hecho ahorita estoy viendo un estudio que salió en el instituto de salud de Estados Unidos donde señala que el cannabis más bien puede ayudar a curar la adicción de las drogas duras eso es posible también José Luis si claro que si es posible porque lo que hace es hacer una limpia del mismo sistema el principio de año por la Universidad Complutense de Madrid la doctora Cristina Sánchez sacó un estudio donde nos indica que nosotros además de que tenemos los receptores producimos ciertas moléculas canábicas lo producimos naturalmente desde que nos regulan las emociones el apetito el estrés todas las cuestiones la marihuana cuando entra a nuestro cuerpo básicamente lo que hace es eso activar reactivar todos esos mismos sensores que nosotros tenemos en nuestro cuerpo los receptores canábicos y limpiar el cuerpo cuando tenemos cáncer o algún otro tipo de enfermedad que es crónica degenerativa lo que hace la planta es darle una orden a la célula de que deje de crecer de manera descontrolada entonces que nos dice esto que la planta en vez de destruir regula regula totalmente al cuerpo otros de los mitos Carlos que existen y que deben ser combatidos y como deberían ser combatidos mitos y verdades yo creo que una de las verdades es no acercarla a menores de edad porque el cuerpo no se ha desarrollado por completo ¿qué efecto tiene el menor de edad a diferencia del tiempo? menor de edad yo creo que la más importante es lo que se ha visto la afectación cognitiva de que las personas de que el niño ya no quiere ir a la escuela el adolescente de la secundaria de la preparatoria de que tiene malas notas esto en los menores de edad si es un problema si es un problema crónico que va creciendo y con los adultos no pasa esto sino el adulto consume cannabis y tiene un periodo de 40 días de desintoxicación neuronal entonces el adulto vuelve a sus capacidades normales el niño el niño si tiene una afectación al igual que con alcohol al igual que con tabaco ¿y cómo podría digamos esta propuesta de esta regulación que presenta el diputado Enrique Velázquez pero para ustedes que están en este colectivo que propicia su uso que ya no se ha criminalizado ¿es suficiente esta propuesta? suficiente no no es tan suficiente básicamente yo creo que es como para regular la parte jurídica como lo había mencionado Carlos en una parte comerciales que si bien te paran con 5 gramos a veces te plantan más para llevarte genera un proceso un costo para disminuir ese costo operativo de estar pues no sé remitiendo a las personas hacia un centro de seguridad ¿no? además de esos 30 gramos que para mi parecer es muy poco porque al final no se regula la producción si alguien quiere proveer para su semana con 30 gramos pues ¿dónde lo va a tener? ¿cómo lo va a transportar? si ya tiene 35 gramos y hace el transporte ¿qué va a pasar? ¿no? porque obviamente las personas a veces tienen que suministrar su terapia por decirlo así su planta terapéutica es una limitante y por otro lado la cuestión de la terapia a mi se me hace muy interesante que ven ya el aspecto médico porque yo creo que donde nos debemos de enfocar la planta tiene muchos beneficios medicinales otra de las cosas es la de la regulación Carlos una cosa que planteabas es estos la saturación del sistema penitenciario exacto yo creo que es el punto más importante ¿no? porque cada persona dentro de la cárcel tiene un valor de 54 mil 58 mil pesos 235 pesos al día ¿no? que la mayoría de las personas van por narcomenudeo ¿no? y de este narcomenudeo en su mayoría van por marihuana entonces estamos hablando que un 30 33% de las personas que están en la cárcel fueron detenidas por tener por portar más de 5 gramos de marihuana entonces 5 cigarrillos personas que tenían a lo mejor algún consumo obsesivo fueron están siendo tratadas como delincuentes ¿no? y estamos hablando de que en la cárcel es la la academia del delito rápidamente otro de los mitos que hay es que es adictiva ¿crea adicción la marihuana? no no crea una adicción física más sí psicológica y social claro como todo una dependencia pero la dependencia no es física el cuerpo no lo necesita ya es la cabeza y nuestro subconsciente que a lo mejor genera esa falsa necesidad como todo ¿no? necesitamos un carro una compu es más adictivo el cigarro que la marihuana la marihuana de hecho hay estudios que comprueban que es utilizada para tratamiento contra adicciones de alcohol oye y ya prácticamente en un minuto Carlos estos clubes sociales de consumo ¿de qué se trata? los clubes de cannabis es un modelo que se está usando en Barcelona España que se trata de que personas se reúnen para cultivar para ellos mismos entonces hablamos del autocultivo entonces vendría siendo lo agregar a los amigos al autocultivo entonces digamos que tienen seis plantas cada uno ¿no? y de esas seis plantas tienen diferentes cosechas en las que van compartiendo pero solo para los que están dentro del club de cannabis en sí está la propuesta de regulación de que la producción el transporte y el otorgar a las personas se va cuantificando ¿no? entonces ya saben qué persona tiene algún consumo obsesivo que es la persona que necesita ayuda eso bien pues ya nos vamos más bien dejen sus datos si es que tienen alguna forma de contacto con ustedes por si alguien del auditorio quiere pues ahondar más en esta información que ustedes nos están ofreciendo claro que sí nos pueden encontrar en twitter en arroba 420 guadalajara en instagram 420 y en bajo guadalajara en facebook 420 guadalajara corrido o en script que es donde estamos subiendo documentos 420 guadalajara perfecto son los que por cierto organizaron la rodada así es la rodada a favor de la la rodada y la marcha también estamos planeando organizar otra rodada no solo para que para septiembre no solo para que vean que hay un apoyo de la ciudadanía sino también para que nos tomen en cuenta en relación a la construcción de sus políticas públicas porque parece que las construyen para ellos hasta ahorita no los han buscado por ejemplo en el congreso como para preguntarles a ustedes a nosotros no punto de vista bueno pues ahí un mensaje para el diputado enrique velásquez gracias carlos cervantes jose luis ortiz por acompañarnos del colectivo gracias a ustedes por invitarnos bueno con esta entrevista nos despedimos en este lunes de cosa pública 2.0 muchas gracias por acompañarnos y lo invitamos a continuar la programación de radio universidad guadalajara universidad guadalajara